¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a Yanyot PM. Faltan pocos días para que en el Perú se realice la posesión del nuevo presidente, pero aún no se sabe oficialmente quién será el sucesor del presidente interino, Francisco Sagasti. Keiko Fujimori sigue pidiendo una auditoría internacional de los resultados, mientras que el líder socialista Pedro Castillo continúa rechazando el pedido de anular los comicios por un supuesto fraude. Y en medio de esta crisis política, el país se debate entre una crisis de salud por la pandemia, que a su vez ha traído una crisis económica que ha afectado el empleo y los ingresos de los peruanos. ¿Cómo afecta esta incertidumbre electoral y política el futuro del Perú? ¿Qué planes hay para que los peruanos recobren la estabilidad? ¿Cómo enfrentar las divisiones internas? Para darnos su visión y hacernos un balance de gobierno, nos acompaña desde Lima el presidente del Perú, Francisco Sagasti. Presidente Sagasti, muchísimas gracias por acompañarnos en Yanyot PM. Y para comenzar, estamos a poco más de 20 días de que su sucesor asuma la presidencia, pero resulta que aún no se ha proclamado a un ganador de las elecciones presidenciales. Y mi pregunta tiene que ver con sus sentimientos. ¿Cómo se siente? ¿Cómo vive esta situación de incertidumbre que, por supuesto, usted no anticipó, que no hubiera querido que esto sucediera, porque usted prometió una transición justa y ordenada? Pero ese es el caso. ¿Cómo se siente con esos cuestionamientos? Mire, lo que estamos haciendo en cualquier circunstancia es garantizar lo que dijimos antes, una transición ordenada y clara. Desgraciadamente, el tiempo va a ser mucho más corto de lo que hubiéramos querido, pero ya todos los ministerios, todos los departamentos, todas las dependencias del Poder Ejecutivo, tenemos todo el material, toda la información lista para transferir al nuevo gobierno. Y nos ajustaremos al tiempo que sea necesario. Y la adicional es que estaremos a disposición del nuevo gobierno, incluso después de la transferencia de mando, para absolver cualquier pregunta o cualquier consulta. Y en términos de los cuestionamientos al proceso electoral, quisiera consultarle sobre la opinión de Keiko Fujimori, de la candidata presidencial. Ella ha escrito en su cuenta de Twitter que usted, en nombre de su supuesta imparcialidad, ha preferido, dice ella, hacerse a un lado y dejar a los peruanos en la incertidumbre electoral sin que usted pueda garantizar elecciones limpias en igualdad de condiciones. ¿Qué le responde? La Constitución es muy clara, Patricia. Los organismos electorales son completamente autónomos. No es que me he puesto a un lado, es que no estoy a ningún lado en el proceso electoral. De acuerdo a la Constitución peruana, los organismos electorales son completamente autónomos. Y el Poder Ejecutivo se ha mantenido al margen de este proceso electoral con una estricta neutralidad, no optando por uno u otro candidato y, al contrario, haciendo todo lo posible por mantener la calma, la tranquilidad, hasta que el Jurado Nacional de Elecciones termine por emitir su veredicto final. ¿Sabemos cuándo va a suceder eso? No tenemos una fecha fija, pero se espera que sea en el plazo de una semana como máximo, me imagino yo. Todavía quedan algunas apelaciones por procesar en los jurados electorales especiales, luego ser transmitidas al Jurado Nacional de Elecciones. Y lo que sabemos es por informaciones que ellos han proporcionado al público que están trabajando de manera muy intensa. Así que esperamos que no se prolongue más allá de una semana, lo esperamos. ¿Y usted cree que aún resolviendo estas apelaciones el resultado se va a mantener, como lo ha ya oficializado, no proclamado, pero el ganador sería Pedro Castillo? Sobre ese tema no tengo ninguna opinión. Precisamente por la neutralidad que tenemos, esperaremos y no tiene sentido decir lo que uno u otro miembro del Ejecutivo crea que va a suceder. Todos mantenemos una estricta neutralidad. Presidente, en dos semanas, si ya se sabe quién es su sucesor, ¿qué país le va a entregar? ¿Cuál es la información clave que le va a suministrar a su sucesor a la hora del empalme? Mire, lo que hemos hecho en estos pocos meses que llevamos es enfrentar la pandemia, enfrentar los problemas económicos, reactivar la economía hasta donde es posible, hacer que el sector público funcione de una manera mucho más efectiva. Y creo que entregamos un país, en primer lugar, que en vez de tener cero vacunas, dosis de vacunas firmemente contratadas, estamos dejando hasta el momento alrededor de 65 millones de dosis de vacunas y esperamos en las próximas dos o tres semanas celebrar contratos muy importantes para asegurarnos de vacunar más de una vez a toda la población peruana. Por ese lado, en vacunas creo que en poco tiempo hemos hecho lo que se ha podido hacer y creo que eso permitirá al próximo gobierno tener cierta confianza. En el lado económico, dejamos a un país con una posibilidad de crecer muy rápidamente en el año 2021 con un récord en inversiones públicas durante el primer trimestre de este año en comparación a lo que se tenía hace 20 años aproximadamente y en cada uno de los sectores y áreas hemos logrado hacer avances significativos en telecomunicaciones, transporte, educación, justicia. Por ejemplo, en el caso de justicia hemos avanzado muchísimo en una comisión que quedó más o menos paralizada durante cierto tiempo que es la Comisión de Reforma del Sistema Judicial. Ya dejaremos todo esto en marcha. En otras palabras, quien venga a sucederme en este cargo encontrará un país mucho más tranquilo, mucho más ordenado por lo menos en los aspectos económicos y sectoriales. Veremos si se puede hacer eso también en el ámbito político. Y ya que me menciona esta reforma judicial y el sistema de justicia, ¿usted cree que el Congreso debe seguir adelante con el proceso de elección de magistrados del Tribunal Constitucional a pesar de que hay un fallo judicial pidiendo que se suspenda este proceso? Sobre ese tema, Patricia, precisamente por el respeto a la independencia de poderes, la decisión que hemos tomado en el Poder Ejecutivo es dejar que el Congreso y el Poder Judicial resuelvan esa materia, este tema. En este momento hay un proceso en marcha y hay una medida también cautelar. Tengo entendido que esto es algo que tendrán que dilucidar entre el Poder Judicial y el Poder Legislativo. Hay quienes dicen que si los congresistas no cumplen esta orden judicial entrarían en el delito de desacato. Mire, hay varias opiniones, hay opiniones de algunos juristas que están del lado del Congreso, hay otros que están del lado del Poder Judicial. Nosotros estamos abocados a la tarea que usted me preguntó hace un momento, dejar nuestro país en las mejores condiciones posibles para el próximo gobierno. En este sentido, el Poder Ejecutivo no tiene ninguna injerencia en el nombramiento de los miembros del Tribunal Constitucional. Pero este es un tema que caldea mucho más los ánimos y la polarización en el ambiente político, presidente. ¿Esto no es para el nuevo gobierno entrar con un obstáculo adicional en medio de la división de la confrontación política? Mire, eso lo tendrá que determinar quien entre a sucederme en el cargo, pero mucho peor sería que el Ejecutivo y en mi caso el presidente de la República se pronuncie de una otra manera porque, como bien usted ha dicho, los ánimos están muy caldeados y no hay que echar más leña al fuego. Presidente, ¿qué ha sido lo más difícil de gobernar el Perú en estos ocho meses? Uy, la lista es larguísima, Patricia. Ha habido muchísimas cosas difíciles. Yo diría lo difícil ha sido tomar las riendas por parte del Ejecutivo de un país que venía en una serie de, digamos, problemas, turbulencias y tratar de darle un diferente sentido. Le pondré un ejemplo que da una idea. Aparentemente la ciudadanía se había acostumbrado a escuchar que el presidente salga a diario a hablar, a explicar, a decir, a contar una serie de cosas. Lo que decidimos en el Poder Ejecutivo es que trabajamos en equipo. Quienes tienen que salir a informar sobre diferentes temas son los responsables en los ministerios. Quien tiene que salir a informar sobre cómo está operando el Poder Ejecutivo en la parte de ejecución es la presidente del Consejo de Ministros y el presidente de la República sale a dar mensajes cuando es necesario. Usted no se imagina la cantidad de críticas que me hacían, incluso amigos que son comunicadores en que me decían no vas a cambiar el estilo de comunicación con la ciudadanía así que tienes que salir todos los días y una de las cosas difíciles fue decir no, vamos a gobernar como creemos que debe hacerse con tranquilidad dirigiéndome a la ciudadanía directamente cuando es necesario y trabajando en equipo. Y creo que ya la ciudadanía ha empezado a darse cuenta de que hay maneras diferentes de gobernar a las que tenían acostumbrados algunos otros mandatarios. Yo creo que la sobriedad y la tranquilidad son esenciales. Desde luego, presidente, y muchos en el Perú se lo reconocen. Usted llegó a la presidencia producto de esta figura constitucional en el Perú, la vacancia presidencial. Una figura junto con la posibilidad de que el presidente disuelva el Congreso si le niegan dos votos de confianza, pues preocupan mucho en este ambiente de división, de polarización, sabiendo que de confirmarse la victoria de Pedro Castillo muy factible, pues habrá una confrontación con el Congreso donde no tiene mayoría. ¿Usted cree que esto podría volverse a aplicar en caso de que Castillo llegue a la presidencia, que disuelva el Congreso o que haya una vacancia presidencial? Mire, en primer lugar hay una pequeña corrección. Yo no llegué a la presidencia producto de una vacancia. Yo llegué a la presidencia producto de la renuncia de un presidente que había llegado por la vacancia. Correcto. Yo creo que la constitución peruana tiene una serie de mecanismos de contrapeso, de balance, de control entre los diferentes poderes del Estado. El tema es saber utilizarlos bien en el momento adecuado y eso va a depender del comportamiento del Congreso y el comportamiento del Ejecutivo. Yo lo que espero y lo que creo firmemente es que será posible y debe ser posible y eso es un llamado a la unidad que he efectuado continuamente durante las últimas semanas que el Congreso y el Ejecutivo puedan trabajar de manera armónica. Si bien hemos tenido algunos problemas con algunos congresistas, Patricia, desde el Ejecutivo le puedo decir que hemos hecho el mayor esfuerzo para trabajar conjuntamente y de esa manera hemos logrado promulgar leyes muy importantes y cuando hay alguna discrepancia de fondo sobre algún proyecto legislativo el Ejecutivo lo observa pero proponiendo redacción alternativa para explicar mejor nuestros puntos de vista y dar una salida. Yo lo que espero y es la invocación que he estado haciendo a la ciudadanía en general al Congreso recién electo y la haré a quien salga designado promulgado presidente es tratar de trabajar en conjunto y hemos tratado de hacer eso a pesar de la resistencia de algunos congresistas. ¿Esa será entonces su recomendación, su consejo a su sucesor? Los consejos son muchos mire le digo y mire un consejo hasta de un conejo como dice el viejo refrán lo que podría hacer es tratar de transmitir la experiencia adquirida durante estos meses como presidente que fue precedida de varios meses como congresista así es que tengo la perspectiva de los dos lados muy presente y todo eso Patricia ha precedido de muchos años de tratar de ver la escena política económica y social de mi país y de otros países para destilar las acciones más importantes entonces creo que en la medida que quien me sucede en el cargo lo requiera lo pida lo demande tendrá a su entera disposición para sugerir lo que me parece a mí sería el camino correcto el camino más adecuado en ese momento Presidente es muy factible que Pedro Castillo lo suceda un hombre que representa la izquierda socialista ahora que entrega el poder le preocupa que el Perú quede en manos de Pedro Castillo no lo que me preocupa es que el Perú quede dividido Patricia yo creo que quien se siente en este lugar en que estoy ahora yo es el presidente de todos los peruanos lo que tenemos que tomar en cuenta y es una cosa que dije yo cuando asumí el cargo en el Congreso fui elegido como miembro de un partido minoritario en el Congreso después de un proceso bastante complejo y mi compromiso inicial fue decir yo no soy presidente de este partido de este grupo como presidente soy presidente de todos los peruanos tengo la necesidad la obligación de escuchar a todos procesar todas esas demandas atender a las que se puede y a las que no se puede atender explicar porque no se puede y yo espero que cualquier mandatario que sea presidente de todos los peruanos haga lo mismo ya terminando presidente dos preguntas adicionales Pedro Castillo parece haberse moderado en ciertos planteamientos en comparación a lo que anticipó en la campaña sobre todo en temas económicos pero parece que su idea de una nueva constitución permanece intacta aunque ha dicho que lo haría por los causas constitucionales ¿a usted le parece que Perú necesita una nueva constitución? Mire la constitución del Perú de 1993 ha sido reformada en muchas oportunidades se han introducido reformas parciales a lo largo de los últimos 20 años no hay ninguna razón porque no se pueda continuar introduciendo algunas modificaciones de acuerdo a las necesidades y a las nuevas circunstancias yo creo que este es el camino más expeditivo y más claro ahora si se insiste en otros métodos todos los procesos tienen que estar enmarcados en lo que la misma constitución establece para efectuar cambios a ellos y yo creo que cualquier presidente que salga elegido con las leyes actuales con las reglas que establece en la constitución a la hora de fundamentar juramenta cumplir con la constitución y yo espero que quien sea presidente lo haga y quien pierda va a perder con Gallardía un poco utilizando la analogía que usted usó para despedir al equipo peruano que va a las olimpiadas mire aquellos que hemos hecho deportes sabemos que usos del deporte son vencer y ser vencidos y creo que tenemos que tener la calma la tranquilidad la ecuanimidad para reconocer al ganador cuando uno pierde y desde ser el vencedor reconocer que el perdedor también ha jugado bien ha hecho su mayor esfuerzo más aún si estamos en un momento tan crítico y clave como se encuentra el Perú y usted lo conoce muy bien se encuentra toda América Latina que ha sido golpeada durísimamente por la pandemia más que ninguna otra región lo que yo espero es que en vez de mantener reisillas rencores resentimientos todos podamos mirar hacia adelante estamos en el bicentenario de la independencia este es un momento crucial de reflexión y en una presentación en un discurso que di al celebrar el día del inti raimi el sol el día del sol el 24 de junio lo que hice fue un llamado precisamente a lo que usted menciona a la unidad al poder trabajar juntos de cualquier perspectiva de cualquier lado distinto vencedores perdedores personas que no llegaron a participar en la segunda vuelta el Perú exige y necesita eso en momentos tan críticos como ahora y en una fecha emblemática como el bicentenario de la independencia gracias presidente ya para despedirnos sabemos que se ha publicado un libro sobre entrevistas sobre su gestión alguna sorpresa nos puede adelantar alguna revelación no mire no hay nada lo que voy a hacer es publicar y algo va a salir más adelante un libro sobre las entrevistas y artículos que he escrito entre 1985 y 2015 2015 ¿por qué paro allí? porque el 2016 entré en la vida política y yo creo que la ciudadanía tiene derecho a saber lo que pensaba antes de meterme activamente en política más adelante habrá tiempo de volver a las tareas intelectuales de volver a escribir y tenga por seguro que escribiré algo sobre estos meses que han sido realmente interesantes y aleccionadores y creo que yo he aprendido muchísimas lecciones en este proceso que quizá podría interesar a otras personas a otros políticos en el futuro presidente ahora sí muchísimas gracias por acompañarnos de nuevo por esas impresiones por su tiempo y bueno mucha suerte para usted en esa transición y por supuesto lo mejor para el Perú muchas gracias bien por ahora y para consolidar un ganador presidencial el jurado nacional de elecciones tiene que resolver más de 200 apelaciones presentadas por el partido fuerza popular de Keiko Fujimori esos resultados se deben enviar a los jurados electorales especiales y luego deben ser proclamados oficialmente por el jurado nacional de elecciones señalando al ganador y entregándole la credencial para que asuma su cargo la posesión del nuevo mandatario es el 28 de julio por lo que el jurado nacional de elecciones ha indicado que el proceso estará finalizando a mediados del mes lo que muchos esperan es que los resultados esperen en calma sin confrontaciones callejeras y los líderes políticos asuman su responsabilidad de invitar a la calma y a dar vuelta la página para comenzar a construir sobre una sociedad altamente dividida y enfrentada que tiene que trabajar para ganarse la confianza de los que piensan diferente y eso en el Perú es la mitad del país la justicia y las instituciones deberían ser garantes de una transición pacífica y ordenada recuerde que nos pueden visitar en nuestra página de internet univisionnoticias.com para obtener detalles de esta y otras noticias que estamos siguiendo gracias y hasta una próxima emisión de Janio P hasta pronto buenas noches y hasta la próxima y hasta la próxima